Bueno, tal vez no, pero te entretiene. El arranque. Bueno, ya son las nueve con diez minutos de la mañana y estamos aquí en el arranque pasándola súper bien. Y el día de hoy tenemos un tema que está interesante y lo hemos estado conversando entre otras cosas más temprano, pero creo que es un tema álgido para muchas familias, familias nuevas, familias que se empiezan a conformar, pero que empiezan a tener ciertas diferencias. Y por ahí leí que las bodas que menos dinero gastan en su fiesta son las familias que llegan a ser más felices. Bueno, definitivamente no estoy de acuerdo contigo, Juan, porque las bodas, yo sé que cuando un hombre y una mujer se casan, las bodas obviamente son para las mujeres. Las mujeres nos encanta que las bodas sean especiales, que sean espectaculares. Queremos tirar la casa por la ventana. O no, chicas, ustedes que nos están viendo también a través de Facebook Vida Atlanta. Las bodas queremos que sea algo especial. Solamente nos casamos una sola vez en la vida. Y no se vale que sea algo pequeño o algo como que no, no tenga, no, no tenga mucho significativo para el hombre, porque mi querido Juan Carlos, estamos aquí en un dilema, porque él me dice cómo quiere su boda y yo quiero que ustedes lo escuchen, yo quiero que ustedes se den cuenta porque es que mi compañero hasta el momento no se ha casado. Juan Carlos. Lo que pasa es que yo leí por ahí que dicen, dicen, no sé si será cierto, que las parejas que más gastan en sus bodas son las parejas que llegan a ser menos felices. Eso en primer lugar. A mí me preocuparía muchísimo hacer una tremenda boda y que vayamos a ser infelices. Eso a mí me preocuparía muchísimo. Yo preferiría hacer un viaje. Sí. Con mi esposa, irme de luna de miel, no sé, a París, a Milán, a Roma, a no sé, qué otro lugar así súper romántico que pueda haber en el mundo, irme así de paseo con ella, a Venecia. A Grecia. A Grecia, ¿ves? Y gastarme los miles de dólares, gastas en una boda 40 mil dólares. 40 mil dólares, señoras y señores, 40 mil dólares en una boda en la que vamos a estar claros que los que menos disfrutan son los novios o los recién casados. En cambio, va todo el mundo, todo el mundo disfruta, todo el mundo hace, todo el mundo deshace y de paso te critican la fiesta. Entonces no hago fiesta. Por mí, sin fiesta. No te gustan las fiestas, pero es que lo bonito de las bodas son las fotos, son los recuerdos. Cuando llegan esos momentos de celebrar las bodas de, bueno, los 25 años de casados o bodas de plata, siempre esas fotos tienen que salir en los videos. Hoy en día es muy tradicional de que cuando estás celebrando aniversario y todo eso, te ponen las fotos de la boda que tuviste. Y si no tienes una boda, entonces, ¿qué le vas a mostrar a la gente? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Cómo fue tu compromiso? ¿Cómo fue ese día, ese día tan especial donde tú aceptaste decir sí y vivir con esa persona para el resto de tu vida, aunque la muerte los separe? Sí está bonito, está bonito lo de tu viaje, pero creo que la boda no, no se debe, no se debe perder ese, ese, ese encuentro tan bonito. ¿Cuáles son las ceremonias? Te tomo las ceremonias que tiene que hacer. ¿Cuáles son las memorias que más quedan? Las del viaje. No, Juan Carlos. Te queda cuando fuiste a la Torre Eiffel. Te fui, te queda cuando fuiste al museo de Louvre con tu, con tu esposo. Pero es que eso lo puedes hacer, eso lo puedes hacer, pero no puedes omitir la boda, la boda se tiene que realizar. Mira. Los invitados, la celebración, el lugar donde vas a celebrar ese encuentro, esa unión. Hasta te saco la cuenta, te saco la cuenta. Mira, ahora, ahora mismo la gente se está casando hasta en el patio de la casa. Ay no, qué poco romántico eres. Está en la yarda. La verdad que eres poco romántico, mi querido Juan Carlos. Yo he visto bodas que son bonitas y las hacen allá afuera. Y tú lo quieres en el patio de tu casa, me imagino. Pero ¿por qué no? Si tengo un césped bien bonito en la parte de atrás de mi casa, ¿por qué no lo puedo hacer ahí? Nosotras las mujeres queremos un lugar especial. De pronto para ti es algo sencillo, para el hombre, porque el hombre no, no se complica la vida tanto en eso, pero nosotras las mujeres es la única vez que nos vamos a casar. Es el momento donde nosotros vamos a unir las vidas con esa persona que Dios puso en nuestro camino. Bueno, porque usted eligió, también puede ser, ¿no? O sea, sea la persona que nos puso en su camino o la persona que usted eligió. Pero que lo hagas en el patio de tu boda. No, Juan Carlos, qué poco romántico. Ahora entiendo ya va, espérame, 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 ya va. Mucha gente ahora se está casando ahí afuera, ahí en bodas outdoor, que llaman. Ahí hacen la boda afuera, al aire libre, y tienen unas mesitas con unas sombrillitas, y tienen adornas bien bonitas. Ah, pero hay decoración, hay decoración, hay decoración. Yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que obviamente gastar demasiado dinero para hacer una celebración, pero sí hay que hacer una celebración. Aparte de eso, lo que te preguntaba, ¿quiénes son los que más disfrutan de la boda? Definitivamente los que más disfrutan de la boda, y la boda se hace para las mujeres, porque a nosotros las mujeres nos encantan los detalles. Sí, pero la mujer, la mujer disfruta de la boda, realmente disfruta de la boda. Pues sí, la mujer disfruta de la boda, sí, ese fue, ese fue su sueño, siempre fue su sueño, la celebración, la ceremonia. Claro, en el momento no lo disfrutas tanto, porque estás atendiendo a la gente, estás sirviendo, estás mirando que todo esté, esté, pues bien, que todo esté saliendo a la perfección, pero es algo bonito, es una celebración, es la primera vez que te casas, es con la persona que vas a convivir por el resto de tu vida. ¿Ustedes qué piensan, mujeres? A ver, ustedes díganos, Juan Carlos, aquí estamos en un dilema, Juan Carlos dice que no hay necesidad de una celebración, que no hay necesidad de gastar tanto dinero, sino que es mejor irse de un viaje especial, una luna de miel, porque para mí la luna de miel va después del matrimonio, va después de la celebración, pero si tú me estás diciendo que prefieren mejor un viaje, es porque tú estás omitiendo la celebración, y creo que la celebración no se debe omitir. Vamos a ver. La boda tiene que hacerse, la boda tiene que celebrarse, pero yo te digo que esté mi familia, que esté la familia de ella, los amigos más cercanos, y ya, chao, se acabó. Hay bodas donde se gastan en la renta de la limusina, las limusinas de la rentan en mil dólares, con chofer y todo, no sé, digo yo, mil dólares. Cuando un hombre, alguien me dijo a mí, cuando un hombre es tacaño, en el noviazgo va a ser tacaño en el matrimonio. No, pero no estamos hablando de noviazgo, pero es que tú estás hablando de la fiesta, por eso, la fiesta es el momento más importante de la mujer con la que te vas a comprometer, y si tú quieres de pronto escatimar gastos, quieres no gastar mucho, no quieres darle realmente la plena felicidad a esa persona, creo que vas a ser tacaño cuando te cases, mi querido. Bueno, escríbanos aquí o llámenos, llámenos mejor al 678-634-8292, 678-634-8292, ¿cuál es su opinión al respecto? Usted prefiere... Aquí se está uniendo mucha gente. Casarse, usted prefiere hacer una boda así por todo lo alto y gastarse miles de dólares o agarrar ese dinerito y más bien irse de viaje a un lugar bien lindo y hacer una boda bien modesta con sus amigos más cercanos y con su familia. Vamos a preguntarle a las mujeres, ¿ustedes qué opinan? En este momento estamos en una transmisión en vivo a través de nuestro Facebook Vida Atlanta o también que nos manden sus comentarios a nuestro número en WhatsApp 678-634-8292. ¿Ustedes qué opinan? ¿Boda? ¿Una boda modesta pero que después usted vaya y se dé un buen viaje de luna de miel? Que solamente esté la gente que realmente a usted le interesa y no hacerlo algo como pomposo, ¿no? Dices tú, o sea, algo grande que tengas que gastar bastante dinero y que la que disfrute, la que menos disfrute sea la persona que está celebrando. Es la verdad, es la verdad. Mira, lo que te vengo diciendo es precisamente eso. Se casa la gente, gastan un dineral en los invitados. De paso le das una tarjeta al invitado que dice, los regalos son bien recibidos y apreciados. Pero si tiene algo en efectivo que regalarnos, será muy bien recibido. Y nadie te mete dinero en la caja. No te dan el dinero. No siempre, no siempre. Nunca recuperas el dinero. Yo sí he visto. Nunca lo recuperas. Yo sí he visto que la gente pone, en más, en algunas culturas, en algunos países es muy, muy, es tradicional de que le pongan dinero a la novia. Hay una parte de la ceremonia, de la celebración, donde la misma gente va y le ponen billetes en el vestido, en el vestido de la novia y también en el del novio. Entonces, eso, ¿para qué lo hace? Pues obviamente para que los novios también se puedan ir de luna de miel y lo he visto en varias bodas. Yo sí pienso que la celebración es una sola vez. Si la mujer quiere una fiesta bonita, quiere una fiesta donde ella se sienta contenta, donde se tenga que tirar la casa por la ventana, que se tenga que tirar la casa por la ventana, es la única vez que se va a casar. Se sobreentiende, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa comercial de esta hora y seguimos hablando de este tema. Nos quedamos con nuestra gente en el Facebook. A ver, ¿cuál es su opinión acerca de esto de hacer bodas extravagantes, bodas costosas, que te cuestan tanto dinero. Que todo el mundo se entere que me estoy casando. A mí una vez me invitaron a cantar en una boda, fui por ser amigo de los que se casaban, y estuve en esa boda y había más de 600 personas. Al final nos sirvieron una carne fría, no todo el mundo comió. Es que has tenido malas experiencias, yo creo, pero yo también he ido a bodas grandes de muchas personas y han sido espectaculares. Y a fin de cuentas todos van a criticarte la boda. Ya regresamos, esto es El Arranque. En el invierno, vida sube tu energía con entretenimiento. Sano contenido, no contenido. Y hay opiniones, opiniones, opiniones. Por aquí nos dicen, es cierto, los viajes quedan en la memoria por siempre. En verdad, las fiestas siempre las critican. Y por aquí, a ver, nos dicen otra cosita. A ver, ¿qué dicen? Opino igual que Juan Carlos y cuando son tacaños de noviazgo, porque ahí está la prueba que no bota su dinero con cualquier mujer y cuando encuentra su media naranja, lo da todo, lo digo por experiencia. A ver, ¿quién es este? A ver, síganos, síganos mandando mensajes. Esa respuesta estuvo a uno. Síganos mandando mensajes. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted prefiere una una moda pomposa? ¿Usted prefiere una celebración especial? Algo bien lindo donde usted pueda invitar a sus familiares, donde toda la gente pueda asistir a esa celebración tan importante para usted. O como Juan Carlos, que prefiere algo más formalito. Algo sencillo. Pero una buena luna de miel, irse a un país donde siempre han deseado los dos, hacer una buena luna de miel, a disfrutar ese momento en pareja. Dele Cruz dice, ajá, está difícil porque he visto bodas que tiran la casa por la ventana y también los he visto divorciarse. También les sale caro el divorcio. Bueno, pero también hay bodas, también hay bodas que son esto como muy no han no han gastado mucho, pero también se han divorciado. Entonces yo creo que eso es por. Pero las estadísticas dicen que las parejas que que gastan más dinero en la boda son las parejas menos felices y muchas veces son las que duran menos. Bueno, ¿qué dice el público? Ustedes pueden mandar sus comentarios al 678-634-8292. Aquí, aquí es donde viene mi pregunta, ¿por qué yo tengo que estar preocupado el día de mi boda de que la gente no esté aburrida? Si el que se está casando soy yo. Ellos deberían venir a traerme felicidad a mí, no darle yo felicidad a ellos. Bueno, pero Juan Carlos, o sea, también tú tienes que ver que la gente se contenta, que sean parte de tu celebración. Tú no les puedes poner tampoco una cara como de. No, no, no. O sea, yo estoy diciendo, bueno, está bien, yo tengo que estar pendiente que haya buena música. Y no solamente en todas las celebraciones, en todas las celebraciones. Sí, pero, pero entonces tengo que estar pendiente de la música, de la decoración, de que todo se haga en los momentos correctos. Si algo no se hace en el momento correcto, entonces es un problema. Debo que estar en ensayos, ensayos de cómo voy a entrar caminando, cómo voy a salir, a qué hora se hace esto. Para que la música salga bien, para que todo salga coordinado, para que los, la gente que asista salga contenta, sean parte de esa celebración. Por eso se hacen los ensayos, para que el día que sea el día de la celebración, todo salga coordinado, todo salga perfectamente bien. Y aunque tú hagas una boda muy discreta, tú tienes que practicar antes, no vas a llegar, te vas a casar y lo vas a hacer así como salga. Bueno, con respecto a la comida. No sé, yo creo que las mujeres somos más detallistas, Juan Carlos. Puede ser que para el hombre, para el hombre no sea tan importante, pero las mujeres somos más detallistas. A las mujeres nos gusta que las cosas salgan bien, que todo salga coordinado y el hombre pues obviamente quiere nada más como complacer, complacer a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la una celebración? Porque es una celebración, es algo importante. Vamos a regreso, queremos su opinión, queremos su opinión, a ver qué piensan al respecto de esto. Bodas grandes, dice J. López. Vamos a ver, ya regresamos aquí en el arranque. Bueno, son las 9 con 26 minutos de la mañana, aquí en el arranque y ya estamos de regreso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está difícil porque he visto bodas que tiran la casa por la ventana y también los he visto divorciarse y también les ha salido caro el divorcio. Otros por aquí nos escriben. Es cierto, yo me casé sin hacer evento ni nada y también me divorcié. Bueno, muy triste. Lo único de las bodas son las fotos que quedan de recuerdo. ¿Cuántas veces en su vida usted va a abrir ese álbum para ver esas fotos? Yo le pregunto a toda la gente que se ha casado. ¿Cuántas veces se han puesto a ver esa foto? Las mujeres sí lo abrimos. Las mujeres sí abrimos el álbum. Es más, si llega una visita, llega alguien especial. Las mujeres se deprimen. No, 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 no nos deprimimos, no nos deprimimos. Mostramos. Ay, como yo estaba de flaca. Mira, mira, cuando yo me casé. Y es más, si es una persona que no pudo asistir. Como van pasando los años. Bueno, pero déjame hablar, chico, déjame hablar. Si es una persona que no asistió a nuestra boda y uno quiere, pues, no asistió por alguna situación, pues uno quiere mostrarle cómo estuvo la celebración y te lo aseguro que van a decir, me dejas ver el video, ay, yo quiero ver el video porque hoy en día, antes no sé, hacía lo del video, pero hoy en día es muy común de que en las bodas también se, pues, se filme el video, las fotos y otras cosas. Hasta CD tienen también para, para que las personas puedan ver las fotografías. Así que, sí es importante, bueno, el video, obviamente, pero también es importante, es importante para las mujeres, sí vemos las fotos. Mujeres, sean honestas, sí vemos las fotos. Queda, obviamente, es algo que va a quedar para el recuerdo, pero de un, de vez en cuando se saca para mostrárselo a la gente cómo estuvo la celebración. Bueno, las fotos, mira, también contratan fotógrafo, contratan videógrafo, contratan casa de. Tiene que ser, claro. De festejo. Mandan a hacer el pastel. Meseros, meseros. Contratan meseros. Sillas. Traen a toda la familia y hacen una comida para, bueno, gastan dinero en papelería para hacer la. Las tarjetas. Las tarjetas de invitación. Y de paso, mira, mira, mira aquí lo que nos están escribiendo. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, yo tuve una boda bajo perfil, no tuve fiesta y no es por tacañería. Karina te pasaste, dice. Es un hombre o es una mujer. Una mujer, es una mujer. Ah, bueno, bueno, es que hay diferentes comentarios y a mí me agradan que que dé su propio. Mira. Que dé su propia opinión, pero pienso que la boda es para la mujer, la mujer es la que la organiza, la mujer es la que quiere la que que todo esté perfecto, la celebración es bonita, pero si usted piensa diferente, me gustaría escuchar también sus comentarios. Bueno, por aquí. Juan Carlos, al parecer, no quiere una boda pomposa. Es más. Quiere que esté nada más cuatro personas. Una de las cosas, una de las cosas que más detesto de las bodas en estos momentos son las limosinas. ¿Y por qué las limosinas? Qué casa, qué cosa tan fea. A mí no me parece. Qué cosas tan feas esas limosinas. Dígame esas que son unas camionetas Ford que la pican por la mitad y le añaden a la mitad. Es que ya casi no se utiliza lo de la limosina. Yo no sé cuáles son las bodas que tú has ido, Juan Carlos, del año, del año, del año antiguo. Yo voy a bodas todos los meses, todos los meses voy a bodas. Porque los vehículos ya casi no se utilizan las limosinas, se utiliza ya sea un carro que ellos renten o un carro pues más más actualizado, pero las limosinas ya están un poco. Sí, por ahí hay algunas limosinas que son estas camionetas grandes Hummer, los llamados Hummer, esos son unas camionetas horribles, horribles y las añaden en el medio. Bueno, pero eso eres tú. Eso es lo que tú piensas, pero mucha gente también le gustan las limosinas. Yo nunca me montaba en una limosina, puedes creer. Te apoyo Karina, una bella boda, escriben. Una bella boda, yo estoy también de acuerdo, pobrecita, pobrecita, la idónea de mi querido Juan Carlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes quieren una boda, como dice mi compañero, tradicional, una boda pequeña o les gusta como lo que yo estoy diciendo, ¿no? De que a mí sí me gustaría una boda que todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere de que yo me voy a casar, contratar lo que tenga que contratar, pero es algo especial para mí, va a ser algo especial para mí, me voy a casar una sola vez. Hermanos, hermanos, buenos días. Ahora, la novia llega en caballo, en caballos. Sí, también llegan en caballo algunas novias. Claro que no llegan. Ah, sí, hay algunas. Sí, algunas llegan en caballo, en una carreta. En carruaje, en un carruaje. Bien bonito. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para que sea algo especial, para que sea algo bonito. Ese mismo caballo, tú puedes ir a una ciudad, es más, vas a Helen, Georgia, a pasarte la luna de miel allá y allá te consigue el caballo con el carruaje. Mi boda la quiero hacer con carruaje, así estilo realeza, porque soy una, claro, voy a tomar la decisión más importante de mi vida. Yo quiero que sea por todo lo alto. Gracias, ay, gracias, pastora. Ahí Damina me dice, te apoyo, Karina. Ella, ella sabe por qué estoy diciendo yo eso. Bueno, aquí. Es igual, ella comparte mi sentimiento, por cierto. Bueno, yo, yo sí digo que, que de verdad esto de las bodas, las fiestas de las bodas. Yo digo que tú eres muy, muy aburrido. Las limusiones son cosas del pasado, nos escriben por aquí. Estás muy aburrido y estás muy chapado a la antigua, que no quieres una boda realmente bonita. Ya va, espérame un momento. Y como estás pensando, te vas a quedarse vestido y no te vas a casar nunca. Más bien, lo de ser chapado a la antigua sería si yo quisiera una boda por todo lo alto. Porque yo creo que los tiempos han cambiado de tal manera que ya el hecho de la fiesta de boda ha dejado de tener tanta importancia. No se puede perder el romanticismo, no se puede perder el romanticismo, no se puede perder la verdadera, la verdadera esencia. Si es, si te estás, te vas a casar es porque quieres algo bonito, algo, algo bonito, una ceremonia bonita. O sea, ¿cómo va a ser tu matrimonio, Juan Carlos? No va a haber celebración. Te voy a contar en la próxima parte cómo quiero que sea mi matrimonio. Y por cierto, a toda la persona que quiera ir a mi matrimonio, le voy a cobrar, voy a cobrar, punto. Te voy a decir por qué en la próxima parte. Ya regresamos, esto es el arranque. Te parecerá loca la idea, pero voy a cobrar a la gente que quiera ir a mi matrimonio. Que les va a cobrar la entrada, a la hora de Juan Carlos. Cobro entrada, y ya a lo que regresemos al aire te voy a decir por qué. Y bueno, yo no quisiera una limusina, pero sí me gustaría que nos vayamos a un Ferrari. Ah, bueno, eso está bien. Nos vamos a un Ferrari y lo manejo yo. Pero eso está bien, no tiene que ser una limusina, pero que tiene que ser algo especial. Ahí estoy de acuerdo. Tú le puedes poner los detalles que sea, pero que tiene que ser una celebración especial. Es la única vez que tú te vas a casar. Es un acontecimiento especial para la mujer. Tú no puedes hacer cualquier cosa. Dime tú, ¿te han cobrado por ir a una boda? Nunca. Nunca, nunca te han cobrado. Si me cobraran, no entraran. Piensa, piensa, piensa. No entrarías. ¿Te han cobrado por ir a una boda? No, nunca. ¿Cuánto has gastado cuando has ido a una boda? No le puedo decir. Ah, pero ¿cuánto has gastado por ir a una boda? Bueno, es que han cambiado. Ahoritica han cambiado muchísimo las cosas porque está la lluvia de sobres. Ya la gente no pide regalo. ¿Se dan cuenta? Esa famosa lluvia de sobres es un cobro. Esa es la entrada que le cobran por ir a la boda. Eso es para la luna de miel, eso es para ayudar también a los novios a la luna de miel, eso es muy tradicional ahorita. ¿Lluvia de sobres? ¿Lluvia de sobres? Yo estoy de acuerdo con la lluvia de sobres. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que vayan a cierto lugar o a un almacén en específico y ellos escojan la lista de regalos y tú tengas que escoger esa lista de regalos que ellos están pidiendo. Porque no es algo como que me nace a mí, sino es algo como me lo están exigiendo, lo tengo que hacer. Bueno, no. Porque es lo que ellos quieren. No lo, no lo, no lo tienes que llevar obligatoriamente. Claro, si tú vas a llevar un regalo, tiene que estar en la lista que ellos pusieron. Bueno, porque ellos están viendo sus necesidades. De ti están haciendo la intención de llevar un regalo y ellos lo que no quieren es que les regalen. Ahí sí yo ni se le acuerdo con eso. Ellos no quieren que les regalen tres hornos microondas. Bueno, sí, eso estamos de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo que me tengan que exigir a mí dar lo que... No, si es tu gusto regalarme algo, ve a tal tienda y allá te van a decir qué va quedando en la lista. Lo que a mí me gusta, yo lo doy. Pero que me exijan qué es lo que yo tengo que llevar, eso sí no estoy de acuerdo. Pero vamos a ver. Vamos de regreso. ¿Por qué va a cobrar Juan Carlos Brandon? Vamos a ver. Sigan ahí conectados. Las bodas es algo interesante. Otra cosa que quizá no es muy... Algo que no es muy productivo es casarse en el mes de diciembre. ¿Por qué no es productivo? Porque si te casas en el mes de diciembre, todo el mundo está sin dinero. Bueno, sí es un mes bastante estresante y sobre todo porque los regalos, muchas celebraciones, puede ser. Mira, dicen por aquí, tanto que habla Juan y cuando encuentre a una novia lo obliga a ir en carroza y sonriendo. Me encantó ese comentario, ese comentario me encantó. Cuando tú estás enamorado, mira, tú solamente haces lo que esa persona quiere. Cuando estás... Lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver. Mira, por aquí nos escriben también, Juan Carlos, cuando encuentres a tu princesa y veas que tu princesa no va a querer nada pequeño, entonces ahí vas a tirar la casa por la ventana. Ya es lo que ella quiera, ya que el sueño de toda mujer es tener su boda como ellas algún día lo soñaron. Al menos que encuentres a alguien que piense como tú. Aquí dice María Bernadette, dice, mi boda no fue muy pomposa, no fue pomposa, pero la tuve súper bella y sencilla. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí siguen llegando más opiniones por aquí. A ver, pero no, no, tú dijiste que nos ibas a comentar por qué vas a cobrar. O sea, la gente que vaya a tu boda va a tener que pagar. Ah, mira, y dice, no tuve fiesta, no tuve fiesta. Ajá. Mira, te voy a decir por qué. En primer lugar, porque en la boda van y te critican. Eso es lo primero. Ay, pero debieron poner esto aquí. Pero no siempre. O la música estuvo medio aburrida. O viste que el vestido le quedaba grande o le quedaba muy apretado. O se le estaba corriendo el maquillaje a la novia. Dime si no te han comentado una cosa así de alguna boda, alguna vez. Pero si tú vas a ponerle cuidado a los comentarios de la gente. Exactamente, tú lo haces porque te nació y porque quieres hacer esa celebración. La celebración es para ti. La gente va a tu boda a criticar. La celebración tú no la haces para llenarle el ojo a los demás. Tú haces la celebración porque tú quieres celebrar ese día porque es especial para ti. Si tratas de llenarle el ojo a las personas que van a asistir a tu boda, nunca, nunca lo vas a lograr. A ver, entonces, motivos por los cuales no quiero hacer una gran fiesta, el principal es ese. La gente va allá a criticar. Segundo, va un montón de gente que ni tú conoces. O sea, y entonces tú le das la invitación para una persona. Le das la invitación para una persona y se llaman a la familia completa. No, eso lo puedes evitar. Ortiga, tú pones una persona de inseguridad en la puerta y esa persona, si traes tarjeta, entras. Si no traes tarjeta de invitación, no entras. Así de sencillo. No, eso es muy poco probable. O sea, que ese punto, o sea, que ese punto no es un, ese punto no es una excusa. Si tú invitaste a una persona que es de gran estima para ti y esa persona decidió llevarse a los hermanitos, a los sobrinitos, a los papás y a los abuelos, ¿le vas a decir que no? No, pero si tú eres bastante enfático en lo que dices, la persona que entra con, la persona que traiga tarjeta de invitación entra, pues así tiene que ser. Si tú eres tan, para poner reglas, para cobrar la entrada, así también la debes poner para la gente que traiga la invitación. Punto importante, lluvia de sobres. ¿Qué es eso de lluvia de sobres? Cuéntame qué es eso de lluvia de sobres. Lluvia de sobres significa que la gente va a poner dinero en ese sobre. Eso es lo que están pidiendo. Ellos prefieren dinero en vez de un regalo. Entonces, lo que hacen es que le pones dinero para la celebración, para que se vayan de luna de miel o para que lo utilicen en lo que ellos quieran. ¿Qué pasa si tú no tienes dinero para meter en el sobre? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes tú? Pues si yo no tengo dinero para ponerle en ese... Si voy a ir a la fiesta, Juan Carlos, voy a tener dinero. Si yo voy a ir a esa fiesta, voy a tener dinero. Pero si yo veo que no tengo el dinero, pues bueno, entonces no asisto a la fiesta. Fácil. Entonces, ¿el sobre es qué? Es una forma de cobrarte la entrada a la fiesta. ¿Sí o no? No, no lo veo por ese lado. Simplemente es una decisión. A ver, respóndame por aquí por el WhatsApp y por el Facebook. ¿Es una forma o no es una forma de cobrarle la entrada a la fiesta a las personas? No, no es esto de la lluvia de sobres. Escríbanos al 678-634-8292. 678-634-8292. Es el número que tienes que escribirnos el mensaje o nos puedes llamar también aquí a los estudios. El sobrecito de la lluvia de sobres es una forma de cobrarle la entrada a los invitados. Entonces, como no sabes si van a ir o no van a ir o si van a ir y se van a hacer los locos, no. Tú le das una entrada, 100 dólares. Listo. Con eso, de los 100 dólares tiene derecho a entrar a la fiesta y tiene derecho a la comida. Pues es que es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero no se lo vas a decir tan directamente. Pero prefiero hacerlo cobrando antes que hacerme el tonto pidiendo cuando realmente estoy cobrando. Es que es prácticamente lo mismo. No es tanto como un cobro. Es simplemente que ellos quieren utilizar ese dinero, pues obviamente para irse de luna de miel o quieren comprar las cosas que les hacen falta. Qué sé yo. Ellos son los que saben para qué van a utilizar ese dinero. Pero es prácticamente lo mismo, pero no te lo están diciendo tan directamente como que, oye, dame 100 dólares. Porque si tú le dices a una persona, dame 100 dólares, es una manera como disfrazada. Es lo mismo. No, es una manera disfrazada. Es igual que en las iglesias. En las iglesias no cobran entrada para un evento. No cobran entrada para un evento. Pero entonces después empiezan con la ofrenda. Bueno, hermano, y los que tienen 100 dólares, y los que tienen 1000, y los que tienen 500, y cuántos dan 800, y cuántos dan 400. Bueno, y si ya no me meto, estamos andando al matrimonio. No, 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 está bien. Pero entonces empiezan a recoger esa ofrenda que, entre comillas, no es espontánea ya. Entonces se la empiezas a utilizar una parte del servicio para recoger un dinero en vez de haber cobrado una entrada y ya, punto. Así de sencillo se resuelve. No pierdes tiempo, no le quitas lo bonito a tu evento, a tu matrimonio. Yo no estoy de acuerdo con la lluvia de sobres. Estoy completamente de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la lluvia de sobres. Yo prefiero que se cobre una entrada. Si los que están haciendo esa celebración decidieron hacer la lluvia de sobres, y esto es algo que se está utilizando muy, muy a menudo en las celebraciones, en cualquier fiesta. La lluvia de sobres o también la lista de regalos. Ellos van a cierto lugar, ellos escogen esos regalos y son los que la gente tiene que llevar. Si están en esa lista, usted puede escoger esos regalos de la lista. Así que, es decisión. No, eso de la lluvia de sobres es una forma de, en vez de un regalo, le pones dinero. Haz de cuenta que es tu regalo a los novios. Exacto, definitivamente. Es eso, es el regalo que tú no vas a llevar físico, lo vas a llevar en dinero. Por aquí nos dicen, Karina sí tiene razón. Bueno, no nos dicen en qué tiene razón, pero... Dígame en qué tengo razón para entender su comentario, el 678-634-8292. Entonces, tú vas a cobrar 100 dólares a cada persona que entre a tu fiesta. Sí, 100 dólares. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque así va a ser neutral para todo el mundo, porque va a ser injusto que una persona de 500 y de pronto esa persona se queda sin comida o come poquito. Pero es lluvia de sobres. Y viene otro que no dio, pero ni un centavo y capaz es el que más come. ¿Y tú vas a invitar a gente que no lleve ni un regalo a tu fiesta? No, que no lleven regalos, que paguen la entrada, listo. No tienen que matarse la cabeza. No estoy de acuerdo, no me gusta, no me gusta tu idea. No tienen que ir a la tienda a comprar regalos, no tienen que hacer una entrada disimulada haciéndose los locos con lo de los sobres o metiendo el dinero ahí que a veces no lo tienen. No, si yo le digo desde un principio, la entrada son 100 dólares a la boda de Juan Carlos Brando, usted se va planificando, reúne 10 dólares semanales por 10 semanas y ya tiene los 100 dólares. Entonces eso cuesta el regalo, eso cuesta el regalo para tu boda, 100 dólares. Exacto, ya voy a tener mis 100 dólares, listo, todo el mundo da 100 dólares y ya se acabó. Ah, entonces es una nueva modalidad que tú quieres imponer. Claro. Tú le quieres imponer, ahí está más terrible, porque tú le quieres imponer a la gente que te lleve 100 dólares, por lo menos de una manera u otra. Hay personas que te dan una lista de regalos y tú puedes escoger entre un regalo de 20, un regalo de 50, pero tú quieres a fuerza un regalo de 100 dólares y no, nadie va a la boda. Es una entrada, paga es una entrada, es un evento social. Es lo mismo, es el regalo. Vas a un lugar, no te van a quitar el dinero así disimulado, no, vas a pagar, punto. Es el regalo, es el regalo, ese es el regalo, el regalo tiene que tener un valor de 100 dólares para poder celebrar con mi compañero Juan Carlos Brandon. Aquí nos dice, y cuando los novios bailan con los invitados y les ponen dinero también, algunas, lo que estábamos mencionando, algunas culturas, los novios bailan con los invitados y le van poniendo de a 20 dólares, de a 50 dólares en la correa del pantalón. Yo te pongo una tarifa de 100 dólares y si tú me quieres dar más, es el asunto tuyo. No me convence, no me convence. Es el asunto tuyo porque realmente por eso los novios quedan más limpios que quedan sin dinero después de la boda y no tienen, se van de luna de miel y dicen, bueno, realmente la gente no dio muchos regalos y salimos medio quebrados aquí en la celebración de esta boda que hicimos. Entonces es preferible que den dinero de una vez, se pagó y listo. Y con respecto a en qué me iría de la boda, me voy en un Ferrari, no me voy en limosina. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ustedes quieren asistir a la boda de mi compañero Juan Carlos. Ustedes lo deciden. You gotta pay your money. Ustedes lo deciden. 100 dólares, acuérdense. Y una boda modesta. Y una boda modesta. Una boda modesta de regalos de 100 dólares en adelante. Bien modesto. Ya regresamos aquí en el arranque. A donde iré sin ti, señor. No viviré sin tu amor. Buscándole para que lo leas tú. Que sea el bibliazo. Bueno. Me gusta mucho la opinión de toda la gente. Por aquí nos siguen escribiendo. Al 678-634-8292. A ver, Juan. Tampoco seas... Tampoco seas tan exagerado porque te cuento. Mi boda fue muy sencilla porque no tenía dinero. Sin embargo, fue más bonita de lo que me imaginé. Porque tuve bendiciones de muchas personas. Familia, amigos y hermanos en Cristo. Incluyendo el vestido. Zapatos, peinados, comida, cake. Todo fue bendecido. Y no tuve fiesta porque no tenía dónde. Y no tenía para un lugar. Sin embargo, en la iglesia fue más la gente que me acompañó. Y la pasamos bien. Y agradezco a Dios por sus bendiciones. Bueno, está muy bien. Y fue la gente la que le ofreció todo. Le dio el vestido y todo de la fiesta. Mira qué bonito. Si ves, no tienes que ser tan exigente. No tienes que poner una tarifa de 100 dólares. Pero si ustedes quieren asistir a la boda, mi compañero Juan Carlos, todos están invitados. Lo más importante es estar con tus seres queridos. Hacer una celebración sobria. ¿Qué es una celebración sobria? Algo sencillo o algo bien... ¿Modesto? Modesto, pero algo bien solemne. Algo bien solemne. Y ya el resto de la fiesta que es donde hacen el desastre y la cosa. Eso ya no tiene que tener tanto gasto. Para mí es un gasto completamente innecesario. Bueno, vamos con el bibliazo. El bibliazo al regreso. El bibliazo al regreso. De regreso. Vamos con eso. Y pues gracias a toda la gente que está conectada también ahí a través de nuestras redes sociales. Facebook Vida Atlanta. Gracias. Gracias por dejarnos ahí sus comentarios y hacer parte de esta discusión. La fiesta. ¿Boda o grande? Sí. ¿Ustedes decían? Boda grande o boda pequeña para mí es mejor una boda bien modesta y el dinero que tenemos reunido lo podemos utilizar para comprar la casa o para la luna de miel o para comprar las cositas que necesitamos en la casa. La gente piensa que todo lo que es el matrimonio termina el día de la fiesta de boda. Ahí es cuando empieza. Ahí es cuando empieza. Y eso es lo que hay que tener aquí. Yo voy a hacer una tremenda boda pero vivo en la casa de los suelos. Pero no. No sirve. Hay prioridades. Hay prioridades en la vida. Pero sí, yo sí estoy de acuerdo con una boda o una celebración bonita. No tiene que ser, no tienes que gastar tanto dinero que después de la boda los que salgan es divorciándose por, obviamente, por las deudas y no pudieron pagar los biles. Entonces, pero sí, estoy de acuerdo con la celebración, algo bonito, algo modesto. Pero lo más importante es el amor y es la armonía entre la pareja. Eso es lo más importante. Bueno, vamos de regreso con el bibliazo del día de hoy. A ver, por aquí estamos de regreso en el arranque en la mañana de hoy. A ver, Karina, tú me tienes el... Sí, es el bibliazo del día de hoy, ese proverbio dieciocho veintidós dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, si ve, Juan Carlos, que el que haya esposa haya el bien. Y por ahí dice el apóstol Pablo que si se está quemando, cásese. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Así es, así que si usted está pensando casarse, hágalo como sea, decídase, sea una boda pequeña o sea una boda grande. Pero lo importante es que puedan unir sus vidas y realmente haya un amor verdadero y una bendición de parte de Dios. El matrimonio es muy bonito, pero cuando es dirigido por Dios, cuando la bendición viene de parte de Dios. Bueno, yo estoy de acuerdo en que uno debe casarse. Lo que no estoy de acuerdo es que se deba hacer un gasto exuberante a la hora de casarse. Porque realmente quienes van a disfrutar más son las otras personas y no lo vas a disfrutar tú. Porque tienes que estar atendiendo a los invitados y haciendo un acto social que termina en un gasto, al final en críticas. Y ellos se van a ir contentos porque este se casó. Pero realmente el día del matrimonio, el día de la celebración de la fiesta, es el momento en que todo comienza. Ahí nada termina. Regresamos en los próximos minutos con El Arranque. Gracias, bendiciones. ¿Estás de acuerdo conmigo, Karina? Sí, yo estoy de acuerdo. Una boda modesta, pero sí tiene que haber celebración. Bueno, regresamos. Hola, somos El Arranque.